¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video tutorial de Flujo de Señal, capítulo 3, para estudios de grabación. Bien, primero vamos a diseñar un estudio que tiene tres alas. Entonces, ustedes pueden diseñarlo como quieran, siempre y cuando tengan formas irregulares como estas, para evitar el rebote de onda, reverberación, eco en la sala. Cada una de estas líneas es una pared, es decir, este va a ser el plano de mi estudio de grabación. Quisiera aclarar lo siguiente, los que quieran usar el plano de mi estudio para hacer un estudio de grabación, ya sea en su casa, apartamento, lo quieren construir desde cero, lo pueden hacer. No tengo ningún problema, si quieren usarlo, así va a ser. Cabe resaltar también que cada una de las paredes está completamente adecuada y sonorizada, para que la sala se escuche bien, se escuche con cero ruido, y que, bueno, se pueda obtener una buena captura y grabación de calidad. Habíamos dicho en la clase pasada que los mejores materiales para realizar estas grabaciones son materiales con textura porosa, esponjas, espumas acústicas, bueno, todo esto que absorba el sonido y lo disperse en forma de calor. Así también, como podemos agregar maderas, pino, cedro, maderas también que podemos conseguir en el mercado, pueden ser muy útiles para el aislamiento sonoro, y sobre todo, bueno, que cada una de las salas que están aquí, pues se hagan a la medida, ¿vale? Esto tiene que ser muy exacto, esto no puede quedar ningún hueco por el cual se filtre aire, porque ahí vamos a tener problemas, vamos a tener ruido de afuera de la calle, y pues no queremos eso. En este caso, las tres salas de la parte superior es donde vamos a realizar la captura, y en la parte inferior va a estar el control room, donde se van a ubicar todos los equipos con los cuales vamos a realizar la grabación. En la sala de la izquierda le vamos a poner sala B, la sala central es el estudio J, el live D, ese es un poquito más grande que la sala B, también a isla. Bueno, vamos a suponer que hay un grupo musical y nos pidieron el favor de que grabemos los temas pertinentes, dado que se quieren dar a conocer. Tenemos un chelista, una cantante, un bajista, bajo eléctrico, un guitarrista, que toca la guitarra eléctrica, un percusionista y un ukelele. Bueno, lo primero que debemos hacer es una organización de los músicos en cada una de las salas, pero entonces debemos pensar en lo siguiente, como queremos aislar a cada uno de los instrumentos, ¿cómo lo haríamos? Yo pensaría primero en los instrumentos eléctricos, ¿por qué los instrumentos eléctricos? En el caso del bajo y la guitarra, porque estos se pueden grabar por líneas. Por ejemplo, voy a ubicar el bajo en la sala B. ¿Cómo funciona un bajo eléctrico? Cuando cerramos el circuito, se produce un campo electromagnético generado por unas pastillas. ¿Qué son las pastillas? Las pastillas son una bobina de inducción que tiene 10.000 vueltas. En el centro de la bobina de inducción hay entre 3 y 4 imanes. Al momento en el cual se cierra el circuito, se forma un campo electromagnético y el voltaje aumenta. Al formarse el campo electromagnético, éste alcanza a pasar por las cuerdas del bajo. Las cuerdas del bajo, al ser metálicas, hacen las veces de diafragma, y al momento en el cual hacemos vibrar una de las cuerdas, la energía cinética se transforma en electricidad. Entonces, eso quiere decir que la posibilidad de que se filtre ruido por el bajo si lo grabamos por línea es muy baja. Otro instrumento que lo podemos grabar por línea es la guitarra eléctrica. Bueno, la guitarra eléctrica funciona de manera muy similar al bajo. Tiene sus dos pastillas, cada una es una bobina de inducción con alrededor de 10.000 vueltas, y en el centro de la bobina hay 4 imanes. En el momento en el cual se cierra el circuito, la bobina de inducción junto con los imanes forma un campo electromagnético. Para poder perturbar ese campo electromagnético, se necesita de un diafragma, que en este caso van a ser las cuerdas tensionadas de la guitarra. Recordemos que la guitarra tensiona la cuerda en base a las clavijas y el puente. Cuando el músico toca las cuerdas de nuestra guitarra, que son de acero, perturba las partículas de aire y esto transmite sonido. Y al mismo tiempo transforma la energía cinética generada en eléctrica. Entonces, en ese mismo live vamos a ubicar nuestro ukelele. El ukelele que tenemos acá es un instrumento acústico. Funciona en base a la caja de resonancia tensionando sus cuerdas y ya. Entonces ese lo vamos a grabar con micrófonos. Luego tenemos las percusiones en la sala B. El cajón tiene una base de madera que sirve para golpear y recoger el ataque del instrumento. Y en su parte de atrás hay una caja de resonancia, como en todos los instrumentos. Y es un instrumento para llevar la base de las canciones del grupo musical. Entonces vamos a tener señal limpia de bajo, señal limpia de la guitarra, señal limpia de ukelele y señal limpia de las percusiones. Pero ustedes me dirán, de todas maneras la guitarra eléctrica va a generar uno que otro sonido y eso se va a filtrar por el micrófono del ukelele. Sí, pero primero que todo la guitarra está lejos del ukelele. Por lo menos más de un metro si está. Segundo, el ruido que se va a filtrar en los micrófonos del ukelele también es demasiado bajito. ¿Por qué? Porque la guitarra eléctrica no cuenta con la caja de resonancia. Entonces les aseguro que ni siquiera va a llegar a los 5 o 10 decibeles. O sea, eso no va a pasar de ahí. Lo mismo pasa con la percusión. Y ahora vamos a irnos al estudio J. En el estudio J nos queda el chelo y la cantante. Aquí sí vamos a tener un problema grave y es que cuando empiece a tocar el chelista sí se nos va a filtrar por el micrófono de la voz y viceversa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues yo trataría de aislar el chelo a través de un panel acústico. Lo colocamos vertical que prácticamente nos genera un aislamiento parcial del sonido para que no se nos vaya a filtrar, o bueno, para que se nos filtre muy poco sonido de la cantante. Y para reforzar también el sonido de la cantante vamos a colocar otro panel detrás de esta manera. Bien, hasta aquí todo lo que hicimos esta organización, cómo la pensamos, de qué forma lo vamos a grabar, cómo van a estar ubicados espacialmente los instrumentos. Esto lo llamamos un Stage Plot. Esto no se nos olvide. Una organización de cada uno de los instrumentos en estudio. Ahora vamos a proceder a realizar la grabación de nuestros instrumentos. Entonces, aquí lo recomendable es tener micrófonos que tengan un patrón polar cardioide, porque el cardioide es unidireccional, captura de frente. Es decir, no nos va a captar nada ni a los lados ni atrás. Y eso es útil en el caso del estudio J, en donde tenemos dos instrumentos. Bueno, el escogido para esta vez va a ser el micrófono C414. Bien, es un micrófono multipatrón. Bueno, con estos interruptores podemos modificar el patrón y la manera como va a captar ese micrófono. ¿Listo? Esto también tiene un embobinado y una membrana. Aquí la podemos ver. Y es un micrófono de condensador. Como les dije anteriormente, como queremos capturar solamente la voz, lo que nos conviene es tener un micrófono cardioide. Entonces, aquí lo podemos dejar. De hecho, aquí está en la opción cardioide. Pero si quisiéramos usarlo para otro propósito, tenemos el patrón polar omnidireccional, supercardioide, cardioide, hipercardioide y figura de 8. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la curva de ecualización de este micrófono. Tiene una respuesta plana entre los 40, 80 y 60 Hz. Incluso tirando hacia los 1000 Hz. Y, bueno, tiene una acentuación hacia los 2000 y 15000 Hz. Entonces, la respuesta para lo que queremos buscar de la cantante es muy buena. ¿A qué distancia vamos a ubicar la cantante? Bueno, recordemos que los cantantes y las cantantes, obviamente, bueno, tienen un problema al acercarse mucho al micrófono. La acentuación de las P's, las T's. Para evitar eso, podemos utilizar un pop filter. O podemos agregarle al micrófono un pop que viene con el micro. Es una funda de textura espumosa, la cual ponemos encima del micrófono. Y eso nos va a ayudar a filtrar ese tipo de ruidos en el micrófono. Ya elegimos la voz. Bueno, vamos a dejarlo a una distancia de 3 cm con el pop filter, obviamente. Perfecto. Para el cello vamos a elegir los micrófonos. MD-421 y AKG Perception P420. Los instrumentos de cuerda frotada tienen ese problema. El rozamiento de la cuerda con el arco se siente bastante estridente. Entonces yo recomendaría una ubicación entre el diapasón y la parte superior de las F's. Y para evitar el rasgueo de la cuerda, lo vamos a poner más o menos a unos 10 cm hacia atrás del cello. Igual ustedes deben ir probando a ver qué es lo que les funciona y qué es lo que no. El MD-421 va a capturar la caja y la resonancia, es decir, el cuerpo del bajo. Entre los 63, 80 y 200 Hz. Micrófonos cardioides también. Vamos a proceder entonces, ya tenemos nuestros micrófonos escogidos para evitar ruidos extraños. Pusimos la mejor ubicación, eso es lo que creemos, todavía no hemos escuchado, pero ya los ubicamos de esa manera. Vamos a conectar los cables respectivos de los micrófonos que son XLR. Conectados los cables ya nos está pasando señal. Pero entonces ahora lo que requerimos es hacer una preamplificación de los micrófonos. Para poder pasar las señales del estudio J al control room, requerimos de un panel de micrófono. Recordemos que un panel de micrófono es esto y tiene unos cables que están soldados a las entradas del panel. Este es un panel híbrido, es decir, se le puede conectar XLR, Canon, pero también se puede conectar un cable TS. Y por ese cableado interno que vemos en la parte de atrás del panel, o sea, este cableado, vamos a pasar cada una de las señales al control room. Y de esa manera pues llega el preamplificador y allá vamos a hacer el seteo y las configuraciones. Y estos van a ser las entradas 1 al 8 del estudio J. Entonces, ¿de qué manera los vamos a conectar? Pues en el orden en el que están. Entonces en la entrada 1 va a ir el micrófono AKG Perception 420. En la entrada 2 va a ir el MD421, que es el que va hacia la tapa del cello. Y en la entrada 3 va a ir la cantante, que es el micrófono C414. Listo, ya tienen escogidas las entradas, entonces ahora vamos a ir hacia la sala B. Entonces necesitamos cerrar el circuito del bajo para que las pastillas funcionen y estas lleguen también a la preamplificación. ¿Cómo pasaríamos las entradas de la sala B al control room? Pues lo mismo, primero debemos escoger los micrófonos. Entonces, el bajo lo vamos a grabar por línea. Y para esta clase vamos a hacer un ejercicio y es conectarlo a una caja directa. Existen cajas directas pasivas y existen cajas directas activas. Las cajas directas activas son las que tienen amplificación adentro. Es decir, cuentan con un transformador, un filtro que limpia la señal. Y a través de un acoplamiento de impedancias, transforman la señal mono no balanceada en una señal balanceada. Una señal balanceada es por decir un cable XLR que tiene tierra positivo o negativo. La señal no balanceada solamente cuenta con dos conexiones. Positivo y negativo y ya. Para este caso utilizaríamos la caja directa RJ48. La caja directa RJ48 es esta. Cuenta con una entrada TS y como les dije, amplifica, filtra, etc. Y aquí a su salida salen dos XLRs balanceados, izquierdo y derecho. Se acabó. Entonces, si verificamos la caja, ya está entrando, está convirtiendo la señal no balanceada en balanceada. Y de aquí salen dos XLR. ¿Cuál es la alimentación de la caja directa? Bueno, la alimentación de nuestra caja directa viene a ser la corriente que va a mandar el amplificador de 48 voltios. Es la corriente que vamos a mandar del preamplificador. Para las percusiones vamos a escoger dos micrófonos. Nosotros queremos que agarre uno el ataque y otro el cuerpo del cajón. Entonces, para eso vamos a elegir el micrófono de 614. El micrófono tiene una buena respuesta hacia los brillos medios altos, que es lo que queremos coger para que podamos cogerle todo el ataque a la percusión. Y para que agarre un poquito más de cuerpo, recordemos que el C414 tiene una respuesta plana entre 30 Hz y los 1000 Hz. Entonces, eso nos sirve para coger parte de la caja de resonancia del cajón. Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos cajón y al mismo tiempo el que toca la percusión también toca unos huevos. Entonces, vamos a necesitar de un micrófono Neumann KM183. ¿Por qué ese micrófono? Este micrófono es distinto a los que hemos escogido. Casi todos los que hemos escogido son cardioides. Y este también tiene cápsula pequeña, pero con la diferencia que tiene patrón polar omnidireccional. Es decir, capta en los 360 grados del espacio tridimensional. Entonces, esa va a ser la organización de nuestros micrófonos. Entonces, el KM183, bueno, tiene la siguiente curva de ecualización. Es un micrófono que también requiere los 48 voltios para su funcionamiento. Es un micrófono sensible de condensador y el patrón polar es omnidireccional. Para los micrófonos conectamos cable XLR, de la misma forma como lo hicimos en el estudio J. Y para pasar las señales entre la sala B y el control ROM, requerimos de un panel de micrófono. En el IOPanel de la sala B vamos a tener las entradas 9 a 16, para continuar con el orden que íbamos. Entrada 9 y 10 va a ir el bajo. Entrada 11, 12 y 13 va a ir la percusión. En el 11 tenemos el 614, que es el ataque del cajón. En el 12 tenemos el cuerpo del cajón. Y en el 13 tenemos el micrófono KM183, que es el ROM que va a capturar tanto los huevos como el cajón. Perfecto. ¿A qué distancia lo podemos poner? A 50 centímetros, yo diría que medio metro de distancia. Pero voy probando. Yo voy probando ahí. ¿Listo? Y los otros dos micrófonos. El AKG C414, 5 centímetros de distancia para que me coje el cuerpo. Y el E614 es bueno para aguantar presiones sonoras muy altas, así que lo pondría a 5 centímetros de la caja. Cuando ya estemos en estudio haciendo las configuraciones, vamos escuchando y le bajamos, le subimos, corremos el micrófono. Eso lo vamos viendo sobre la marcha. Eso lo hago así porque, digamos, en mi estudio las cosas funcionan así. Digamos, todos los estudios no tienen la misma configuración y funcionan de la misma manera. Entonces, ustedes verifiquen en su estudio cómo suena su sala. Vamos a irnos al Live Dev. Ya tenemos las señales en el Control Room. ¿Listas? El ukelel es un instrumento acústico. ¿Listo? No tiene salida TRS Jack, entonces vamos a requerir de unos micrófonos para poderlo grabar. Entonces, para esto vamos a elegir el E609 Sengheiser. Esto nos va a ayudar a coger un poco más de cuerpo entre los 100 y 500 Hz. Y este micrófono, que es el KM183, nos va a ayudar a coger brillos. Es un micrófono de condensador, cardioide. Vamos a apuntarlo entre el mástil y la caja de resonancia del ukelele. Pues ambos micrófonos son de patrón polar cardioide. Que requieren de la fuente de alimentación de 48 voltios. Procedemos a conectar los cables. Tiene salida de XLR como cualquier micrófono. Perfecto. Y estos van a ir al IOPanel. Y entradas 17 a 20 del estudio D. Entonces, entrada 17, KM184. Entrada 18, Sengheiser E609. Ahora vamos a la guitarra eléctrica. Mismo principio del bajo. Cable de línea. Producirse el campo electromagnético y el guitarrista empiece a rasgar su guitarra. Se produce una diferencia de potencial. Producido por las pastillas que recordemos que son una una inducción de 10.000 vueltas. El cable va a ir a una caja directa. Que es la RJ48. Es una caja activa que cuenta con un transformador interno. Que agranda la señal de entrada. Un filtro que ayuda a limpiar un poco la señal proveniente de las cuerdas de la guitarra. Van dos cables XLR balanceados. ¿Listo? Izquierdo y derecho. Y estos van al panel. Este IOPanel tiene entradas 21, 24 y las vamos a conectar en orden. Balanceada izquierda XLR va al 21. Balanceada derecha XLR va al 22. Ya nos estaría llegando nuestra guitarra al panel. Y estarían pasando todas las señales que tenemos en el estudio al control ROM. Bien, ahora para que nos lleguen todas las señales. Y podamos editarlas. Hacer la postproducción después. Podamos grabarlas, etc. Tienen que llegarnos a un preamplificador. Recordemos que todas las señales que ya están llegando a nuestros paneles. Los pulsos eléctricos son muy pequeños. Entonces debemos agrandar esas señales de entrada. Bien, antes de ir al preamplificador quisiera explicar lo siguiente. Todos los estudios de grabación en el mundo tienen algo que se llama un patch pay. ¿Y qué vamos a tener en un patch pay? Bueno, vamos a tener nuestras entradas y salidas del estudio pero a la mano. Entonces esto es un patch pay. Tenemos, bueno, por ejemplo aquí dice entradas rack micrófono 1. Todas las entradas y salidas del estudio disponibles. Aquí tenemos un compresor que está conectado al patch pay y tenemos otro ecualizador. ¿Cuál es la ventaja de tener todas las entradas disponibles que podemos conectar los dispositivos más fácilmente? Es decir, si no tuviéramos el patch pay, si quisiéramos ir a un compresor o un ecualizador. O quisiéramos ir a un procesador de efectos. Tenemos que hacerlo manualmente. Conecte el cable XLR o el cable de línea dependiendo de la entrada. Luego vaya hasta el compresor y luego devuelva la señal otra vez con el mismo cable. Digamos que es algo muy tortuoso de hacer. Es algo difícil para facilitar los procesos de grabación, edición, etc. Para eso tenemos este patch pay. Si verificamos el patch pay tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8, fila 9. Cada fila tiene 24 posibilidades. Es decir, en este caso 24 entradas. En la segunda fila otras 24 entradas. En la tercera fila 24 entradas. Entonces fíjense en un panel en su parte de atrás. Cada una de las entradas de nuestro patch pay tiene 3 posibilidades. Estas dos ranuras son un switch. Entonces cada uno de estos switch viene a representar un canal. Entonces tienen que haber 24 switch. ¿Listo? Y el de abajo va a representar una fila. Esta es una fila. Esta es otra fila. Esta es otra fila. En total como teníamos acá 9 filas debía haber 9 switch hacia abajo para la configuración. Bueno, cabe resaltar también que en la parte posterior de nuestro patch pay tenemos conexiones de B25 que van en orden. El primer lote 1 al 8, B25 que sería el proveniente de nuestro estudio B. Vendrían XLR convertidas en B25 y conectadas aquí al primero. Luego en el segundo vendrían XLR-DB25 también del estudio J. Y en el tercero vendrían XLR-DB25 conectados aquí al patch pay 17 a 24. El cable que transforma las señales es esta manguera que van los 8 XLR, transforman en D25 y este es el conector D25 de 25 pines. Por un cable de D25 se pueden transportar 8 señales XLR. Por los demás D25 se van a venir a conectar los dispositivos faltantes como lo son las entradas del preamplificador que irían aquí abajo, pero como tenemos más filas entonces bueno irían en serie tal como están aquí los demás D25 faltantes que no vemos acá. entonces el primero va a ser normalizado cuando encontramos el switch normalizado todas las entradas 1 están conectadas entre sí listo no necesito utilizar ningún cable esto es normalizado todos los 5 se están conectados entre sí hasta el final todos los 6 están conectados entre sí hasta el final todos los 7 están conectados entre sí hasta el final y sucede lo mismo en todas las entradas vale bien pero acá hay un problema entonces si yo cogiera por ejemplo la entrada 8 y yo conectar algo en la entrada 8 estudio conecte por ejemplo aquí tenemos mi preamplificador y yo que hice ir a un efecto digamos que aquí yo tengo una reverberación esto es lo que pasa cuando está normalizado se corta la corriente eléctrica miren se cortó aquí se corta el flujo de de corriente el flujo de electrones y se van por este cable para volver a retomar la normalización tendría que digamos yo lo conecte a la reverberación entonces llegué aquí a la reverberación salgo del proceso dinámico y vuelvo aquí a la interfaz digamos aquí no está marcado como interfaz pero vamos a suponer que en el caso y en un caso hipotético es así listo y aquí se vuelve y se retoma la normalización desde aquí pero como interrumpimos pues vamos a tener la señal ya mojada con la reverberación aquí qué pasa cuando está en la opción normalización media a pesar de que yo corte aquí la normalización los electrones van a seguir fluyendo de la misma manera y no se va a cortar ningún canal todo va a seguir conectando a todo entonces aquí yo no volvería al panel sino yo quisiera volver a digamos otra entrada de la interfaz por ejemplo en la entrada 18 para tener allí lo que ya mojé con la reverberación y tener la señal limpia por la entrada 8 y no normalizado quiere decir que nada está conectado a nada es decir la entrada 8 y la entrada 8 de la siguiente fila son independientes y no tiene que ver ninguna con la otra es decir que para que podamos comunicarnos entre entradas tendría que conectar un cable de la entrada 8 del del dispositivo de arriba o del panel hacia el amplificador porque no está conectado directo eso es entonces acuérdense tres modos normalizado normalización media y no normalizado tiene los tres switch los corremos acá si tenemos todo el switch a la izquierda está normalizado si tenemos aquí el switch en la mitad es normalización media y si tenemos el switch no normalizado es que no es tan normalizado que no está conectado entonces vamos a suponer ahora sí ya habiendo explicado eso que nuestro live está normalizado entonces vamos a empezar con la sala b entradas 9 a 16 acordemos que para poder llegar al patch debemos llegar dv25 fíjense acá dv25 y cada dv25 puede llevar 8 señales xlr sabiendo eso entonces vamos a transformar los 8 xlr que vienen del panel de la sala b en un dv25 y nos quedarían así luego seguimos las del estudio j xlr dv25 9 y 16 y xlr dv25 17 24 entonces ahora debemos llevar esas señales a un preamplificador en la parte posterior del preávit podemos observar que solamente tenemos entradas xlr tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tiene que salir otro cable dv25 transformado en xlr listo perfecto y esto va a nuestro preávit en la parte posterior ya mostré que tenemos 8 entradas xlr ya deben estar llegando parámetros a tener en cuenta allí por favor conectemos la corriente del preávit que no se nos olvide y vamos a explicar cómo funciona después de haber conectado la corriente es decir lo que entra corriente y con este botón lo vamos a aprender entonces vamos a revisar los micrófonos que tenemos conectados teníamos el bajo por la caja directa requiere de los 48 voltios del preamplificador y tenemos tres micrófonos que son de condensador entonces requieren de corriente de 48 voltios para su funcionamiento entonces vamos a seleccionar la entrada 1 correspondiente obviamente a la entrada 9 del panel y vamos a darle botón de 48 voltios y ya tiene que iluminar que está entrando señal luego le damos aquí nivel y vamos graduando esto es como cualquier preamplificador si llega la señal en verde quiere decir que no está saturada y que está llegando en buena calidad que está correcto si está en amarillo quiere decir que está cerca de la saturación pero aún no está saturando todavía estaba bien todo está en orden y si está en rojo quiere decir que los picos están demasiado altos o que está saturando listo que ya está distorsionando y eso sí es un problema entonces como está en la saturación no debemos olvidar que la señal de entrada pues esté en óptimas condiciones entonces le procedemos a bajar o subir hasta que veamos que está bien luego vamos al 2 que sigue siendo la caja directa recordémoslo 48 voltios le subimos hasta que quede correcto luego vamos al 3 48 voltios ese es el 614 botón de 48 voltios y le subimos luego vamos al 4 el micrófono C414 botón de 48 voltios y con esta perilla le subimos y el último es el canal 5 lo seleccionamos luego presionamos el botón de 48 voltios y le subimos ese es el micrófono km 183 de patrón polar omnidireccional y ya deben estar entrando nuestros micrófonos al preamplificador si hicimos esas configuraciones eso nunca nos va a fallar aparte de eso el preamplificador respectivo podemos configurarlo con el pad para bajarle si está entrando muy alto con el botón de polaridad el selector tenemos otras opciones acá pero las que les dije son las que nos interesan para esta grabación bueno después de haber configurado todo conectado la corriente y ya sabiendo desde que ya funciona muy bien nuestro preamplificador vamos a ocuparnos de las siguientes entradas provenientes del estudio jota que son entradas 1 al 8 estas entradas van conectadas al patch por su parte posterior xlr dv25 el patch está normalizado a la siguiente fila de nuestro patch perfecto y de allí cuando lleguen nuestras entradas a la segunda fila del patch entonces debemos salir a otro preamplificador en esta ocasión voy a utilizar por dv25 hacia xlr el preamplificador avit carbon lo mismo que en el preavit vamos a conectarle la corriente y vamos a proceder a mirar cómo se enciende y cómo lo configuramos tenemos ocho entradas hibridas xlr están entrando dv25 xlr y vamos a hacer la configuración de la siguiente manera bueno primero lo encendemos entonces vamos a seleccionar la entrada entonces vamos a recordar cómo teníamos nuestras entradas el akg perception 420 en la entrada 1 el md 421 en la entrada 2 y el c4 14 en la entrada 3 vamos a seleccionar la entrada 1 correspondiente al micrófono del cello akg perception 420 luego le damos input y seleccionamos los 48 voltios y le subimos nivel con esta perilla luego selector entrada 2 lo mismo input y le subimos acá luego seleccionamos entrada 3 input botón de 48 voltios y le subimos nivel si hacemos eso como les dije ya debe estar entrando y no les debe estar poniendo ningún problema adicional a lo dicho anteriormente esta interfaz de audio tiene botón de polaridad botón de alta impedancia y botón de link por si queremos linkear un canal con otro si tenemos una señal estéreo una técnica de microfonía donde van dos micrófonos tenemos cuatro salidas de audífonos y otras dos salidas de instrumento por si queremos conectar desde el control room alguna guitarra o algo bien en resumidas cuentas el patch de nuestro estudio como lo veníamos explicando nos quedaría de cuatro filas muy bien en la primera fila en el primer lote de 24 tendríamos en el primer grupo de 8 que están conectados por tv 25 en la parte posterior las salidas 9 a 16 de la iopanel de la sala b luego tenemos las salidas 1 al 8 del estudio jota y por último tenemos las salidas 17 a 24 de la sala de conectados a la parte posterior de la primera fila del patch bay estos vendrían normalizados a nuestros preamplificadores de la siguiente manera pasarían las salidas automáticamente hasta nuestra segunda fila del patch in 1 al 8 del pre habit habit carbon in 1 al 8 y api in 1 al 8 al momento en el cual ya están aquí debemos salir por un cable de 25 nuevamente el patch bay iríamos a 8 cables xlr convertiríamos el de 25 en 8 cables xlr para llegar a nuestro pre habit lo mismo haríamos con la habit carbon y en el api pues tiene otra conexión diferente que va de 25 punta a punta no tiene conversión de nada listo posteriormente a las salidas de los preamplificadores respectivos devolveríamos la señal hacia nuestro patch bay y le pondríamos salidas 1 al 8 del pre habit en el primer lote de 8 luego salidas 1 al 8 de la habit carbon y las salidas del preamplificador api por salida de 25 hacia nuestro patch bay en todos los tres vuelve de 25 listo y tenemos una última fila en donde vamos a conectar nuestra interfaz obviamente no la hemos explicado sino que la explicaremos hasta la segunda parte del vídeo pasaría normalizados al patch bay de la interfaz de audio ya llegarían aquí las señales y lo mismo del api 1 al 8 a la interfaz habit h2 porque de esa manera bueno lo explicaré en el próximo vídeo